Los centros de salud en la Comunidad Valenciana se encuentran saturados. Así lo asegura la delegada de la Central Sindical Independiente de Funcionarios en el Departamento del Hospital General de Valencia. Hay un colapso importante, puesto que los centros de salud son el puntal de entrada de la atención sanitaria y en estos momentos hay muchísimos contagios, pero gracias a Dios no son excesivamente graves o algunos no son muy graves y entonces, claro, la gente acude a atención primaria. Desde CESIF aseguran que la atención habitual se ha multiplicado por cuatro, lo que ha llevado a miembros del personal a acudir al trabajo en su día festivo. Reclaman refuerzos para poder atender la alta demanda. Que se aumenten las plazas estructurales que hacen falta para atención primaria. En este centro ya se reclamó que hacían falta al menos un médico de familia más, un pediatra más, dos enfermeras, otro personal administrativo. Denuncian que la situación es crítica, ya que a los pacientes no se les puede atender de manera óptima, sufren demoras y piden citas médicas o para vacunarse y no se les atiende.